La exposición Duffy Bowie, Five Sessions, que se presenta en el Museo de la Ciudad de México, muestra cómo fueron creados los personajes que el ídolo del pop británico utilizó para portada de algunos de sus discos y para sus películas. Lo que busca esta exposición es mostrar cómo se crearon los personajes de David Bowie que utilizó para sus diferentes discos y películas. Se va a encontrar con 42 fotografías de las cinco sesiones que se hicieron durante un periodo de más de 10 años, en el cual se muestran los momentos íntimos y los momentos finales de la producción de las fotografías, de las imágenes y de los íconos que tiene David Bowie. Las imágenes fueron tomadas por el artista visual estadounidense Brian Duffy en un periodo superior a los 10 años y muestran la relación de trabajo creativo que establecieron el músico y el fotógrafo. Esta exposición es muy importante. Acaba de fallecer David Bowie a principios del año. Estamos de alguna manera celebrando su historia, celebrando su vida. Las piezas provienen de diferentes sitios e ilustran el desarrollo y todo el proceso creativo de cinco alter egos icónicos de David Bowie durante su trayectoria. Y podrán ser vistas hasta el 29 de enero de 2017. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone. NotiMix